En principio, este lanzamiento de planes de facilidad de pago para que el usuario pueda regularizar la deuda, lo habíamos hecho hasta el 30 de septiembre. Esto fue hasta el día de ayer. Ayer hubo muchísima gente, la verdad que la demanda de usuarios solicitando los planes de pago fue muy grande, fue incluso mayor de lo que esperábamos, entonces, bueno, todavía el día de hoy se está acercando mucha gente y, bueno, es por eso que decidimos extender el plazo hasta el viernes 11. Entonces, sería toda esta semana y una semana más. En principio, bueno, sería hasta el viernes 11 y después iríamos viendo, pero creemos que podemos evacuar las dudas de toda esta gente que tiene deuda hasta esa fecha. La gente, la verdad que, bueno, la que se acerca al mostrador se va satisfecha porque ve que le damos una solución de arreglar por ahí algo que se les había complicado del pago de la factura. Entonces, bueno, ve un horizonte a futuro que pueden afrontar un poco, acomodarse y afrontar el pago de la factura. Y, bueno, que sepan que tienen toda disposición. Pueden venir a la cooperativa, pueden acercarse, llamar por teléfono o la página web. También ahí pueden consultar por planes de pago. Estamos respondiendo a través de la página. Así que, bueno, las herramientas están, los usuarios están viniendo, pero, bueno, todo aquel que tenga deuda y que necesite regularizar la misma, que no duden en consultar porque, bueno, es una oportunidad que no se va a dar tal vez muy seguido. Pero, bueno, que aprovechen a regularizar la deuda, ¿sí? Sí, nosotros estamos desde las 7.30 hasta las 13.30. Pueden venir en ese horario, si no, bueno, todo el día a través de la página web. Los teléfonos también hasta las 2 de la tarde. Y, bueno, que consulten, la gente que consulte, así puede regularizar la deuda. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes para que la gente, para darle estos planes de pago? Bueno, es lo que veníamos hablando siempre, que hay un grupo de unos usuarios que son más vulnerables al resto, digamos, que tienen mayor deuda. Uno de los planes de hasta 36 cuotas es para tratar de que esa gente pueda regularizar y pueda afrontar el pago futuro porque, si no, no es solo regularizar la deuda, sino que, bueno, ver que el mes a mes puede hacerse frente a la factura. Esos 600 usuarios que sabemos que estaban complicados con varias facturas, bueno, mucho más de la mitad te diría ya regularizado la deuda y al resto le decimos que, bueno, que sigan consultando, así pueden hacer frente a eso. Ya hace dos o tres meses que extendimos el plazo de vencimiento de la factura. La factura no vence en el día 10 como era habitual, como históricamente eran los vencimientos de la cooperativa, sino que están venciendo a partir de los 20, 22, 23. Corrimos 10, 15 días la fecha de vencimiento de la factura. Hemos disminuido muchísimo los cortes. Creemos que por ahí no es la mejor herramienta en estos momentos. Por eso que ponemos a disposición estas otras cosas, que son herramientas más comerciales, que la gente pueda regularizar la deuda. No, no es la idea del corte, sí, a veces es inevitable, justamente, bueno, a veces es una ayuda, porque si no va el corte, por ahí dejan que se le junte más la deuda, bueno. Pero bueno, tratamos de que no sea el corte la única herramienta, pero bueno, por ahí a veces hay algunos cortes, no se generaliza, digamos, pero bueno, por eso queremos apuntar también a otras cosas, ¿no?, que pueda venir el usuario a regularizar. ¿Se le da esta posibilidad? Sí, sí, son facilidades que le damos, son facilidades de pago, no es ni más ni menos que eso.